Las rúsulas son unas especies muy complicadas de identificar por lo terriblemente variables que pueden ser en colores. Fijaros, aquí estamos en una rúsula áurea y vamos a ver un poco cómo cambian los colores, desde ser más o menos uniforme, bueno, nunca es uniforme en la rúsula, pero a color bastante rojizo con pocos amarillos, a dominar los tonos amarillos con pocos rojizos, parece otra especie totalmente distinta, o a ser un punto amarillo con zonas más rojizas a su alrededor. Es un ejemplo de variación, pero luego existen rúsulas, aquí la tenemos creciendo, esta no la ha arrancado, esta sin arrancar, está movida solo, fijaros qué amarilla, tenemos rúsulas que cambian de color con la lluvia, que pierden colores, que se decoloran, hay rúsulas que cuando envejecen, como estas áureas, esta sería una más jovencita, pero fijaros, esta ya ha envejecido y ha perdido todas sus tonalidades, van cambiando de color cuando embojecen, cuando llueve y por supuesto cuando ya la seta está podrida, aquí tendríamos otra rúsula áurea que ya no se la reconoce, pero por eso es muy importante fijarse en otras características que no varían tanto, a veces solo nos queda el microscopio para diferenciar especies como son las rúsulas que son complicadas. Si quieres amar setas, sigue mi canal.